El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, agradecerá a sus simpatizantes el apoyo durante los ocho años de sus dos gobiernos en un discurso de despedida que pronunciará este 10 de enero en la ciudad de Chicago, ya conocer hoy la Casa Blanca. El evento del próximo martes marcará de alguna suerte el fin del principio para el mandatario por haber sido esa la ciudad donde inició su carrera y su ascenso en la política estadounidense, hasta llegar a ocupar la oficina más alta del país, en una histórica elección en 2008. En un correo electrónico dirigido a sus simpatizantes, Obama dijo que el discurso será una oportunidad de decirles gracias por este maravilloso viaje, celebrar la manera como los estadounidenses han cambiado para bien este país en los pasados ocho años y ofrecer algunas ideas sobre a dónde irán. Obama recordó que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, pronunció su discurso de despedida en 1769, en lo que constituyó entonces la primera transferencia democrática de poder de la naciente república. Se anticipa que Obama aluda a éxitos como la aprobación de la ley asequible de salud, quizás su mayor logro en política doméstica, y que es a la vez uno de los blancos de ataque de los republicanos en el nuevo Congreso y el presidente electo Donald Trump. El mandatario, quien este lunes retornó de sus vacaciones en Hawái, se reunirá esta semana con legisladores demócratas para discutir la estrategia de la bancada frente a la ofensiva republicana contra la ley, popularmente conocida como Obamacare. El discurso en el centro de convenciones McCormick de la ciudad de los vientos tendrá lugar diez días antes de la fecha para la transferencia de poder, cuando Trump asuma las riendas del gobierno que dirigirá durante los próximos cuatro años, Notimex.